En un vídeo anterior vimos qué ocurría cuando encerrábamos a una hormiga dentro de un círculo de tinta y ahora también me habéis pedido que compruebe qué ocurre cuando encerramos a una hormiga dentro de un laberinto de tinta. ¿Logrará salir o no? Vamos a ver qué ocurre. Bienvenidos a Curiosidades con Mike. ¡Vamos allá! Muy bien, aquí dentro tenemos a una hormiga y un laberinto. Este es un ejemplo. No vamos a utilizar este porque es muy importante que la tinta esté reciente. Sin embargo, os voy a contar una curiosidad que he observado cuando he hecho algunas pruebas. Aquí tenemos una hormiga de plástico y vemos sus antenas. Aquí las tenéis, ¿de acuerdo? Muy bien, pues cuando nosotros hacemos una línea la cual no queremos que sobrepase, tenemos que tener en cuenta una cosa. Ellas mueven las antenas levantándolas y bajándolas. También las estiran y las contraen. Entonces, estas antenas son las que detectan las sustancias químicas. Así que van así y si las antenas las levantan, sobrepasan la línea roja en este caso y intentan tantear qué ocurre al otro lado de la línea roja sin que la hayan tocado, puede ser que la ignoren. En ese caso, podrían continuar sin darse cuenta que hay una línea ahí. Así que tenemos que asegurarnos que esta línea, que queremos que les impida el paso, tenga el grosor de la longitud total de la antena. De manera que si la estiran, ¿veis? Desde aquí hasta aquí, nos aseguremos que en toda esa longitud tenemos una pared de tinta. Y así nos aseguraremos que la hormiga, aunque estire o contraiga la antena, encontrará ese muro de tinta. Me habéis comentado en el vídeo anterior tipos de tinta que sí os han funcionado a vosotros. Uno de ellos son los marcadores de tiza líquida, como estos, que no me han gustado mucho porque realmente tienen demasiada tinta líquida y esto es obvio que una hormiga no lo va a pasar porque se va a mojar con sustancias químicas, ¿vale? Es obvio. Entonces, otro tipo de bolígrafos que me habéis pedido que utilicen son estos de la marca BIC. Y estos otros ya los utilicé en el vídeo anterior. Muy bien, pues vamos a empezar. Dentro de este bote hay una hormiga de fuego europea y vamos a hacer el laberinto alrededor. Vamos a empezar, por ejemplo, con la tinta roja. Que es muy polémica, ¿eh? Vamos a empezar por aquí. Y hice un vídeo que tenéis que ver que se llama... Estoy concentrado aquí haciendo el laberinto, ¿eh? Que se llama Si las hormigas ven el color rojo. Tenéis que verlo. Todos aquellos que decís que las hormigas no ven el rojo, tenéis que ver ese vídeo. Porque las hormigas no ven el rojo es mitad, ¿verdad? Mitad mentira. Vale, aquí lo tenemos. Vamos a ver si sale. A ver qué ocurre. De momento no sale, no sale. Siempre tenemos que tener muy en cuenta las antenas, la longitud de las antenas y cómo de abiertas tienen las antenas. Puesto que son los sistemas de adquisición de datos que utilizan para saber por dónde ir. Si el caminito lo hacemos muy estrecho y las antenas las tiene muy abiertas, va a creer que está todo cerrado, aunque haya un pequeño agujero. Entonces tenemos que dejar que el camino sea un poquito más ancho que el tamaño o que la anchura de las antenas. En este caso la tinta ya se ha secado y por lo tanto la hormiga sale. Voy a probar ahora con el bolígrafo BIC. Vamos a ver. Vamos a empezar a hacer aquí los muros del laberinto bastante gruesos. Así. Para que la hormiga no se salte la pared de tinta. Así. Vamos a dejar aquí ahora el camino, la salida de este punto de partida y vamos a empezar a crear el laberinto alrededor. Vamos a hacerlo sencillo porque tampoco vamos a estar aquí un año esperando que la hormiga salga. Entonces bueno, una cosa sencillita. Luego ya si vosotros queréis experimentar en casa con algo de esto, pues ya si queréis con más tiempo podéis hacer el laberinto tan complejo como deseéis. Yo aquí ya voy a sacarla, ¿vale? Veis que el laberinto es muy muy sencillo. De momento está muy tranquila. Esto es bueno. Ahí la tenéis. Y vamos a ver si se decide a moverse o no. Ahí, ahí, ahí ya empieza a moverse. Bien, 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 bien. Aguanta, ¡oh! Se ha salido, se ha salido. Vale, es muy importante que el tiempo que pasa entre que dibujamos el laberinto y que empieza a recorrerlo, pues sea lo más breve posible. Porque en cuanto se seque la tinta ya no va a detenerse ante esta. Vamos a probar ahora con un Vick rojo. A ver qué ocurre. Vamos a ver. Es posible que las sustancias químicas de un color y otro varíen mínimamente y esto haga que un color funcione mejor que otro. Pero aquí no va a intervenir el color, ¿de acuerdo? Este rojo no les va a afectar, no van a creer que es invisible, ninguna pared, ninguna cosa rara de esas que decís, ¿vale? Tenéis que ver ese vídeo de si las hormigas ven el color rojo para que sepáis mucho mejor qué es lo que ocurre con el rojo. Porque pensad que una cosa es los colores que vosotros veis, ¿vale? Vosotros veis este color y creéis, esto es rojo. Ya, pero hay muchos tipos de rojo. También es rojo esto, ¿a que sí? Rojo y rojo. Pero los dos son rojos, pero ninguno es rojo puro. Y ahora ya a muchos os explota la cabeza con lo que acabo de decir. Bueno, si comprendéis cómo funcionan los colores, lo sabréis. Vale, ahí, ahí es muy estrecho ese trocito. Aún así vamos a probar y ver qué ocurre. Bien, de momento respeta las paredes. Ahí se la salta. Continúa, continúa dentro del laberinto. No sale, queda atrapada dentro del laberinto y finalmente sale. Probemos ahora con los marcadores de tiza líquida. Vamos a ver qué ocurre. Estos me los habéis recomendado muchísimo. Pero claro, tiene un inconveniente y es que son muy, 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 muy líquidos. De todas formas, vamos a probarlo y a hacer ese pequeño laberinto a ver qué ocurre. Vale, vamos a ver. Vamos a ver, una cosa sencilla. Así. Vale, ahí está, suficiente. Vamos a ver si es capaz de salir de aquí. Bueno, pues no le ha supuesto mayor complicación. Simplemente allá donde la tinta estaba seca, por ahí ha salido. Así que nuevamente no es cuestión de que sea un marcador de tiza líquida o sea un BIC o sea otro tipo de rotuladores. Simplemente es que en cuanto se seca la tinta, los químicos de la tinta sean evaporados o la propia tinta ya se ha solidificado, no está líquida. Y por lo tanto no supone ningún tipo de barrera para la hormiga que la sobrepasa con total normalidad. Bueno, la hormiga de antes era una hormiga de fuego europea. Que la verdad es que están muy preparadas, están muy entrenadas. Son como soldados y son capaces de manejarse en distintas situaciones muy bien. Son unas hormigas muy especiales. Vamos ahora con una un poquito más normal, una Mesor Barbarus. Vamos a probar, esta es un milímetro aproximadamente más pequeña y puede ser que sea más sencillo atraparla dentro del laberinto. Vamos a ver qué ocurre. Empecemos con el BIC negro. A ver si logramos atraparla. Al ser más pequeña, la longitud de las antenas también va a ser más pequeñita. Y los muros pueden ser también más estrechos. De manera que si los dibujamos igual de grandes o muy parecido, pues debería encontrar grandes dificultades para saltarse los muros. Pero vamos a ver qué ocurre. Bien, vamos a encerrar por aquí. Así. Bien, estos experimentos que podéis hacer vosotros mismos, alguien podría decir que están carentes de sentido. Muy bien. No están en absoluto carentes de sentido. Estos experimentos os van a ayudar a comprender cómo funcionan las hormigas, cómo funcionan, cómo interactúan, cómo ven, cómo reaccionan ante los distintos elementos que les rodean, etc. Y si sois listos vais a aprender muchas cosas. Y eso es muy de ciencias. Se os van a ocurrir experimentos muy, muy interesantes, pero que no se podrían decir en YouTube. Pero que son experimentos que se hacen realmente en laboratorios. Vamos a dejarla aquí ahora salir. A ver si quiere salir. Ya está tranquila. A ver si sale o no sale. Lo importante en todo esto es aprender cómo funcionan las hormigas, cómo ven, cómo son capaces de reconocer el camino, cómo son capaces de reconocer el entorno. Y atentos, porque han logrado salir del laberinto por el camino correcto. La Mesor Barbarus ha logrado salir del laberinto. Entonces, ¿se puede encerrar a una hormiga en un laberinto de tinta? ¿Mito o realidad? Bueno, pues es realidad hasta que se seca la tinta. Cuando se seca la tinta es mito. Solamente dura el efecto mientras la tinta no se haya secado. Mientras esté húmeda y las sustancias químicas puedan ser percibidas por las antenas de la hormiga. La hormiga va a poder recorrer el laberinto y si es un poco lista, hasta encontrar la salida. Nos vemos en el próximo vídeo. No os lo perdáis. Chao. 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 Chao.